Funda de transmisión dañada Oigan, estamos ahorita con la transmisión de este bocho Modelo 94 Aquí mi jefe les quiere explicar algo de la transmisión A ver jefe Perdón, miren gente, acércate hijo Cuando ustedes piensen que la transmisión está tirando Estas son las mentadas mochetas Que está tirando por las mochetas En realidad, muchos no saben que tira por aquí, miren Aquí está donde se estaba tirando, miren Porque aquí esto va pegado con este Así como estoy señalando Va soldado Va soldado Entonces en muchas ocasiones se despega esto Pero es porque esta transmisión nunca se ha desarmado O sea que esta por aquí tiraba el aceite Por estas dos partes Si, porque muchos dicen Esta es la mocheta Está tirando por la mocheta, está tirando, no Por eso nunca a muchos bochos no les pueden quitar la tiradera de aceite Hasta cuando se lo van a quitar Hasta que cambien toda esta pieza, miren Todo el brazo Estoy señalando todo el brazo Si ¿Por qué? Porque se despega Esta tapa De aquí, miren Se despega Esta debe de ir pegada aquí, aquí, aquí Así como lo tengo Entonces se despega Y por aquí tira el aceite Aquí va la liga, miren Así como lo tengo Miren, así va pegada Entonces se despega de aquí Queda fierro con fierro Entonces por aquí tira el aceite Para los que me preguntan Es que ya le cambié las mochetas Y sigue el tiradero Y sigue el tiradero Porque esto está Está separado Está, este Se hizo en dos partes Por eso Nunca le pueden quitar El tiradero de aceite Otro consejo más, eh Que le estoy pasando los tips En los cuales Este, por donde tiran las transmisiones del aceite Este Va de este lado, miren Lo más que quería que lo viera De este lado Acaba puesta Entonces Todo esto Que ustedes ven Este aceite Es por esto Que se despegó Pero no era la mocheta Es Toda esta pieza Hay que cambiarse Gracias Dios me los pide Otro consejo más De Pan Mochos Y ahorita Hagan preguntas Ahorita que Voy a empezar a hablar Esta transmisión Haganme preguntas Ahorita Para que No haya Ninguna duda Vámonos